Mírame, rázame, tómame, muerde mi piel Necesito tener la pasión de mujer que me nace Estoy feliz, contento con las cosas que están pasando Decirle al mundo que el merengue vive Solamente el merengue podía meter tanta gente allí Besote a Mauricio, por favor Ah, pero no solo Sofía quiso despedirse También Spike Lee quiso mandar un saludo a nuestro programa Saludos, Cotteriano If he thinks that we're going to have a talking contest He's sadly mistaken Because I've talked with these Como pueden ver, con esta hermosa pareja me despido desde aquí en Times Square para Azteca América Cuando hablamos de música definitivamente tenemos que mencionar al más grande intérprete del merengue como lo es Pero lo más importante es que usted queda completamente informado antes de firmar